¡Qué dichoso es andar con Jesús por doquier! Y alabarle y hablar de su eterno poder, por amor me salvó por su eterno poder, y yo vivo feliz en su amor. Por amor me salvó por su eterno poder, y yo vivo feliz en su amor. Yo te adoro y te alabo, oh buen Salvador. Vivo y ando contigo en mi corazón. Tú sufriste por mí, y yo vivo por ti. Te doy gracias por tu santo amor. Tú sufriste por mí, y yo vivo por ti. Te doy gracias por tu santo amor. Soy feliz con Jesús, y con Él viviré. Con Él siempre estaré, y gozoso seré. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Por eso con Jesús siempre, siempre andaré. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Por eso con Jesús siempre, siempre andaré. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Él me amó mucho a mí.